Señores diputados, por favor, ¿quieren guardar? Señores diputados, señora Oltra, por favor, señora Oltra, le llamo al orden por primera vez. Pues la llamo por segunda vez y le advierto que tendrá que salir de la casa. Ahora, pues, vamos a ver, le tengo la legitimidad para llamarle al orden por tercera vez y advertirle que tiene que abandonar esta sala. Pues tiene que usted abandonar la sala. Si le da igual, comience a abandonarla. ¿Sí? Le ha llamado al orden por tres veces. Por tres. Por tres. Si es usted tan amable. Señora Oltra, le ruego que abandone esta sala. Le ordeno que abandone la sala. Mire usted. Señora Oltra, si usted no abandona la sala, se le aplicarán las funciones que el reglamento prevé. Puede llegar a ser suspendida. Sí. Señora Oltra, por favor. Señora Oltra. Artículo 104. El artículo... Señora Oltra, por favor. Le advierto... Le advierto... Que por esta presidencia ha sido advertida por tres veces... Pues mire usted. Se repito. Le ha oído por tres veces para que abandone la sala. Señor Morera, y por favor... Sí. Señor President, mentre diputats de la bancada popular estaven increpant a la diputada Mònica Oltra, no hem pogut escoltar... Señor el diputado. Ara, ¿está veient? Per tant, jo demano equilibri i justícia i equitat a l'aplicació del reglament. El nostre grup parlamentari ha escoltat dos cridades a l'ordre. I ho deixem ahí, perquè mentre vostè estava parlant, així s'estava armant. Una Mari Morena d'increpar a la nostra diputada i per tant nosaltres hem escoltat dos. Señor Morera, vostè ha intervengut i ha explicat el tema. Antes de seguir este pleno, antes de seguir este pleno, li ordone al lletrat major que llisca el secretari el artícule corresponent a no fer les advertences d'esta presidència. Señora Oltra, señora Oltra, le ruego que abandone usted la sala. Pues mire usted, si no se va, tengo que suspender este pleno y que los servicios de orden... No, la Guardia Civil no va a venir. Van los servicios de orden. Y le ruego a usted que si usted... Pues mire usted, se suspende el pleno por cinco minutos hasta que la señora Oltra abandone esta sala. La Guardia Civil no va a venir.